cuenta la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional no ha emitido alguna información al respecto, sin embargo, las familias que se encuentran aquí en la ciudad, por supuesto, procedieron a hacerlo conducente, a desalojar los edificios. Sigue el caos aquí en la ciudad, el miedo ante esta alerta sísmica. Vamos a estar muy al pendiente de la información que se vaya generando para ofrecérsela de manera puntual. Les platico también que hace un par de horas a las cinco de la mañana con 38 minutos se registró un sismo de 5.7 grados. El Servicio Sismológico Nacional en ese momento sí localizó el epicentro, ofreció la información puntual a 123 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. A esa misma hora, otro temblor se sintió en Oaxaca, con epicentro a 123 kilómetros de Salina Cruz, del de hace unos minutos. Vamos a estar informándole, como le digo, de manera puntual. Les cuento también que vecinos de la colonia del mar en la delegación Tláhuac denunciaron que a más de 80 horas del sismo que dejó daños severos en prácticamente todas sus calles, no han recibido ayuda al 100% por parte de las autoridades. Los habitantes de esta zona aseguraron tener problemas en el suministro de agua potable, red de drenaje, también con la energía eléctrica. Y los elementos de la agencia de investigación criminal de la Procuraduría General de la República sacaron los cuerpos de tres personas muertas, atrapadas dentro del edificio desplomado en Paseo de las Galias, en la colonia Lomas Estrella, en presencia de sus familiares. Las víctimas mortales apenas tenían tres meses habitando el inmueble. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos jubilados, y una menor que recién había iniciado sus estudios universitarios.